Hola que tal, bienvenido a este video, ahora vamos a ver como realizar los pareos vamos a ver todo lo relacionado con pareos son todos los puntos que ustedes pueden observar acá en esta diapositiva ya nos vamos a abrir el programa para hacer los pareos nos vamos al menú pairings hacemos clic en make new pairings acá nos aparece un mensaje de alerta en las preguntas estamos seguros de si queremos realizar los pareos con el número de jugadores que hemos asignado en un torneo individual en donde se va a enfrentar el primero con el último, el segundo con el antepenúltimo y así sucesivamente, si estamos seguros le damos clic en aceptar entonces nos aparece esta ventana en la primera pestaña podemos forzar pareos por ejemplo, hacer que se enfrenten los primeros dos jugadores seleccionaríamos al primer jugador haciendo un clic sobre este al primero que le hagamos clic le va a asignar las blancas y al segundo le va a asignar las negras supongamos que queremos que jueguen los primeros dos entonces vamos a asignarle las blancas a este jugador Arjona Ojeda Argelia y las negras Aguilar Chan Joaquín y hacemos un clic acá en forzar pareo como pueden ver en la parte de abajo se ha asignado el pareo forzado si ya queremos que los demás se asignen de acuerdo a la configuración que hemos asignado previamente y le damos un clic acá en Do Pairing y va a ser los demás pareos ok entonces acá podemos invertir los colores por ejemplo, nos hemos equivocado a Aguilar Chan Joaquín le queríamos asignar las blancas no es necesario removerlo podríamos removerlo y volver a asignar el pareo forzado manualmente pero acá podemos invertir los colores mediante este botón Swap Colors observen que Aguilar Chan tiene las negras acá vamos a dar un clic acá e invierte ahora los colores Aguilar Chan juega ahora con las blancas si, este bueno ya hemos checado acá este, como forzar pareos entonces si queremos realizar los pareos ya sin ver ni una casilla de las que están acá entonces ya le daríamos un clic acá en Do Pairing y nos haría los pareos con el formato que previamente hemos asignado pero vamos a ver la segunda opción acá la segunda pestaña acá podemos asignar a algún jugador buy si si no encuentra alguna pareja si antes de hacer los pareos este por ejemplo por ejemplo acá tenemos a 13 jugadores si vamos a remover este pareo forzado le decimos que si para que se remueva ok acá tenemos 13 jugadores si un jugador de acá no va a tener pareja si por lo tanto va a tener buy va a tener un punto sin jugar este por ejemplo este utilizando el sistema que perdón utilizando la configuración que le hemos asignado al principio enfrentaría al jugador 1 contra el último si y al segundo contra el penúltimo entonces el jugador que sobre va a tener buy es decir que va a tener un punto sin jugar pero esto lo va a asignar de acuerdo como lo encuentre el sistema si cuando el sistema haga los pareos y encuentre algún jugador que no alcance pareja entonces le asigna el buy le asigna el punto sin jugar pero supongamos que nosotros queremos asignar manualmente ese buy si por ejemplo a Aguilar Chan Joaquín si le queremos asignar el buy le decimos acá win si le damos un clic perdón en win y a este jugador le asignó el buy todos los demás van a jugar vamos a hacer el pareo do pairing si ya vieron Aguilar Chan este tuvo el buy esto fue manualmente este vamos a a a deshacer este pareo que hemos realizado si supongamos que nos hemos equivocado vamos a deshacer este pareo para esto nos vamos a pairings y le damos clic acá en clear current pairing y acá nos pregunta si no si queremos deshacer el último pareo le decimos que si ahí está vamos a realizar de nuevo el pareo le damos clic en aceptar ahí está este como les digo sin entrar en más detalles pueden hacer los pareos acá este haciendo un clic en do pairing si todos asistieron si no tienen alguna restricción en cuanto a los pareos nada más le hacen un clic acá en do pairing ahí está acá la asignada el buy Aguilar Chan porque se encontraba en la primera posición si se encontraba en la primera posición en la lista ingresada vamos a deshacer el pareo otra vez ahora supongamos que queremos asignar un resultado por default de esos 13 jugadores no asistió Arjona o Hedda Argelia por lo tanto yo he decidido yo he puesto la regla de que el jugador que no asista a la primera ronda entonces la pierda por default entonces le doy clic acá en Loss y este jugador ya perdió la primera ronda si yo puedo asignar a los jugadores el resultado por default que yo quiera entonces ya haría el pareo de los demás si los demás jugarían si solo tenemos acá un jugador que no llegó por lo tanto tiene 0 puntos vamos a deshacer este último pareo vamos de nuevo a realizar el pareo ya hemos visto como asignar resultados por default si acá es buy o sea gana un punto acá pierde y acá empata si obtiene medio punto sin jugar si son resultados por default si hemos asignado un jugador por buy si y nos hemos equivocado no es este jugador al que queríamos darle el buy entonces lo removemos si seleccionamos y removemos y asignamos al jugador correcto por ejemplo myucesar si seleccionamos y le damos clic en win para asignar el buy un punto sin jugar bien vamos a removerlo no vamos a dejarlo así ahora prohibir pareos para la primera ronda podemos prohibir ciertos ciertas combinaciones si por ejemplo si acá la primera el sistema va a tomar en cuenta al primero contra el último entonces asignaría acá a Aguilar Chang contra Tejeropol entonces nosotros no queremos que se enfrenten estos dos jugadores por lo tanto seleccionaríamos a los dos si y forzaríamos eh perdón haríamos un clic acá para prohibir esta combinación si ahora vamos a hacer el pareo como pueden observar acá Aguilar Chang no no se le ha asignado como contrincante a Tejeropol debería ser así pero hemos puesto esta regla en la parte de parejos si no lo ha enfrentado le ha asignado ahora a Martín Noriega si a Tejeropol le ha asignado Arjona Ojeda Arjona Ojeda perdón vamos a limpiar este pareo si vamos a deshacerlo vamos a realizar de nuevo vamos a realizar perdón vamos a realizarlo de nuevo ya hemos visto estos las primeras dos ya vimos como prohibir ciertas combinaciones de pareos ahora este supongamos que 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 entre mis reglas está que si el jugador no llega temprano o no llega puntual al evento entonces se le excluye de la primera ronda si como les dije al principio estos dos jugadores no llegaron a tiempo puede ser que lleguen 10 minutos 20 minutos tarde no se dependiendo igual de tu regla entonces voy a hacer que estos dos jugadores estén ausentes en la primera ronda si lo selecciono al jugador y le doy click acá en absent player previamente seleccionado acá en que ronda va a estar ausente si en la ronda que voy a a a organizar en todas las rondas o le digo en que ronda si siguiendo este formato 1,3,5 si si son lugares sucesivos y si son rangos con el símbolo de guión es decir que acá este jugador estaría ausente en la ronda 1 en la ronda 3 en la ronda 5 perdón en la ronda 1 en la ronda 3 y en las rondas del 5 al 12 si si queremos que está ausente en la ronda 1 en la cual estamos realizando ahorita entonces le damos un click acá en current round only le damos click en absent players si acá pueden observar que este jugador no va a estar presente en la primera ronda si le decimos todas las rondas pasaría esto vamos a remover primero donde está donde está ahí está acá si le digo que en todas las rondas aparecería así si este jugador no estaría presente en la ronda 1 2 3 y 4 si en todo en todo el torneo no estaría presente ahora vamos a remover de nuevo vamos a volver a asignar ahora supongamos que este jugador no va a estar presente en la ronda 3 si entonces le doy click acá en absent player perdón acá debe haber seleccionado rounds si rounds camche camche sergio rounds 3 y le doy click acá en absent player ahí está este jugador no estará presente en la ronda 3 y ya este haría el pario normalmente si haciendo un click en doopering bien vamos a a remover este ya vimos como prohibir ciertos pareos ya vimos como tratar a los jugadores que estén ausentes ahora este si si no quieren poner ni una de las demás reglas vamos a hacer un pareo normal si le damos acá click en doopering como pueden ver este el primer jugador no alcanza pareja y le dan bye si le dan un punto sin jugar los demás ya alcanzan pareja en este caso Arjona Ojeda contra Tejero Paul Arjona Ojeda contra May Ucesar luego Arjona Ruz contra Martín Noriega y así sucesivamente si esa es la primera ronda bien este también quiero mostrarles acá unos datos en la información del torneo si vamos a vamos al menú edit y hacemos un clic en información del torneo acá podemos prohibir los pareos si los pareos que prohibamos acá van a estar prohibidos durante todo el torneo si ya no en una ronda específica lo que vimos anteriormente es en la ronda en la cual estamos haciendo el pareo si acá es para todo el torneo si en todo el torneo esta combinación las combinaciones que pongamos acá no se van a dar si no se van a enfrentar los jugadores que pongamos acá y acá también podemos definir que que jugadores van a estar ausentes y este ya es similar al que ya vimos si podemos definirla podemos definir perdón que no va a estar presente en todas las rondas en ciertas rondas o en la ronda en la cual estamos haciendo el pareo si bien hasta aquí este video este ya para terminar le dan clic en aceptar este como les digo hay que guardar los cambios cada vez que terminen de hacer un pareo cada vez que terminen de asignar resultados guarden los cambios para evitar que se pierdan estos hasta aquí este video les espero en los demás espero haber sido claro si tienen dudas comentarios sugerencias por favor no duden de dejarlo debajo del video y hasta el próximo video no duden